Lo siento en verdad, lo siento mami, lo siento, lo siento mamá Si me ves actuando diferente, no pienses en lo que me convertí, piensa en lo que me convertiste, el root boy Lo siento mamá, el fracasado se peña por verme fracasar Y no me pienso dejar, lo siento mamá, quería ser bueno pero a los buenos nos tratan mal La gente es mierda y al parecer debo ser igual El fracasado se empeña por verme fracasar Y no me pienso dejar, lo siento mamá Mi madre es una santa, yo soy un hijo de puta, no sé cómo pasó pero la gente lo disfruta A los malos le llaman bueno, en este mundo es gente bruta, pero soy lo que me digan me la chupa La gente ha vuelto una moda no tener nada de respeto, decir ser mejor en esto y que a tu jeba se lo meto Y como yo no te hablo de eso y siempre he sido un buen sujeto, comentan que es aburrida la música que interpreto Hoy en día es considerado como un buen tema, hablar de tener dinero, drogas, armas y cadenas De mujeres que están buenas y de que son unos matones, y con esa misma mierda se escriben 10 mil canciones Yo también lo puedo hacer aunque no lo he querido hacer, pero hoy voy a hacer lo que tenga que hacer Hoy en día cuando más comprendo a Noel, pues mis hijos tienen hambre y también tienen que comer Lo siento mamá, quería ser bueno, pero a los buenos nos tratan mal La gente es mierda y al parecer debo ser igual He fracasado, se empeña por verme fracasar Y no me pienso dejar Lo siento mamá He fracasado, se empeña por verme fracasar Y no me pienso dejar Y no me pienso dejar